Jori, llévala albaixita por favor ¿Pero que se va a caer? ¿Alguien vomitó? ¿Por qué? ¿Qué hizo mamá? ¡Toma, hija! ¡Toma, Renata! ¡Renata! ¿Qué culo allá? ¿Qué momito en el baño? ¿Te curaste? Ricardo tiene que ser Tiene que ser, Ricardo, dile que vaya a limpiar él Dile que vaya a comer, saco huevos Dile que limpie porque a mí me da las cosas, güey Dile que vaya a comer, saco huevos ¿Qué opináis tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿No te has ido a dar cuenta? Yo sentí la olorba, si no, no me iría ¡Qué asco! No, de la guía, güey, que se me fuera a ganar de vomitar ¿Por qué te gané de vomitar? Porque él soy el cubo rojo ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y lo cuentas? ¿Estaba con vomita? ¿Y sentiste el olor o no? ¡Oh, ni nadie! ¡No, güey! ¡Peña! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjate de grabar! ¡Ven, ven! ¡Ven, peguén! ¡Ven! 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 ¿Está super aguado? ¿Está super aguado? ¡Ahhh! 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 Bueno, no, hasta pico. ¡Ahhh! 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 Son 500 por persona para el estacionamiento. ¿Escucharon?